La historia que quiero vivir, un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalbando. La historia que quiero vivir Ya saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra lugar del interior del país donde estamos en la batalla contra los automóviles de lujo. Pero también llegamos a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y por supuesto a todo el mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx Que nos permite ser escuchados en todas partes del territorio nacional y del globo terráqueo. Así se oye de ambicioso, pero así es. Gracias como siempre, les aprecio enormemente y para ello, antes de pasar a mencionar sus amables comunicaciones que siempre recibo, les recuerdo que está a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos. Primero, el correo electrónico villalpandohistoriador arroba gmail.com y segundo, el Facebook Villalpando y la historia. Donde ya me escribió hace un rato, Josué Hernández, que me pide que salude a su maestro Carlos también. Así que a los dos, a Josué y al maestro Carlos, por supuesto, un afectuoso saludo. Y también le quiero agradecer muchísimo a Magda Marsh, que me saluda desde su taxi aquí en la Ciudad de México. Me pregunta que si Benito Juárez para poder ser abogado, como fue, estudió secundaria, prepa y universidad. No, no necesariamente, porque en aquel tiempo el sistema educativo es diferente. Realmente el único tramo escolarizado son las escuelas de primeras letras, como se le llamaba. Y después la gente pasaba directamente a los estudios universitarios. Ya sea en la propia Universidad de México o en distintos tipos de colegios que otorgaban también título profesional. Y en el caso de la ciudad de Oaxaca, donde estudia Benito Juárez, él lo hará en el entonces llamado Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, en donde va a obtener su título de abogado. Era una persona sumamente culta. Ya hablaré de él la semana próxima. Particularmente haré énfasis en esta parte estudiantil que poco conocemos. Pero debo decirle de una vez que don Benito tenía, quizás, y a mi juicio, y creo que puedo sostenerlo con pruebas, el IQ, el coeficiente intelectual más alto que ha tenido presidente alguno en nuestro país. Pero de esto hablaremos la semana que entra. También le agradezco a nuestro amigo Rolando Orozco, que me ha escrito también. Bien, muchas gracias desde Puebla, se lo aprecio enormemente. José Nahum, que está listo para toda la clase de este sábado, gracias. Que ha sido muy buena la serie de programas respecto a los ejércitos. Que si en algún otro programa, la organización militar, que si podría mencionar en algún otro programa, la organización militar de los ejércitos mesoamericanos. Ya lo platiqué en el primero de la serie, don José. Si gusta a usted buscarlo. Ya sé que no están ahora en podcast en Estación de Radio Fórmula, porque ya no suben ninguno. Pero yo los tengo colocados en mi propia página de Facebook o en YouTube. Ahí he grabado todos estos programas y ustedes pueden escucharlos o verlos directamente a través de estas aplicaciones. También le agradezco a nuestro amigo Manuel García, que nos escribe desde Querétaro. Se lo aprecio enormemente. Dice que es el mejor programa de la radio de México. Gracias y lo mejor de todo, que es la mejor sobremesa de sábado. Eso sí lo creo. Muchas gracias a nuestro amigo Manuel García. Y sí, en efecto, vamos hacia el último programa de esta serie. Han sido ya con este Siete Sábados que hemos dedicado a la historia de los ejércitos en México. Ustedes recuerdan que iniciamos desde 1521 con la conquista, precisamente hablando de los ejércitos aztecas en su enfrentamiento con los conquistadores españoles. Y de ahí, a partir de ahí, hemos desarrollado este pequeño plan de estudiar y analizar y examinar a nuestro ejército mexicano por la importancia que tiene el día de hoy. Su papel siempre lo ha tenido, pero hoy está inclusive puesto en entredicho en virtud de los acontecimientos más recientes, por una parte de su intervención en la lucha contra el crimen organizado y también desorganizado, y también, por otra parte, en virtud de ciertos acontecimientos en los cuales se les involucra, a veces justa y muchas más veces injustamente, que tienen que ver con la violación de derechos humanos, en los que hay de todo tipo de ataques, de burlas, de injurias y de descrédito, que es quizás lo más dañino. Bueno, se trata de que sepamos, perdón, hacia dónde vamos y qué podemos esperar de nuestras Fuerzas Armadas, y por ello, el día de hoy vamos a terminar con este último tramo histórico. Y digo histórico porque no voy a llegar hasta el tiempo actual presente, en virtud de que eso es todavía contemporaneidad, y la historia requiere de un cierto paso, un transcurso de tiempo para poder ser estudiada, y he fijado el límite de manera un tanto cuanto arbitraria en el año de 1994, cuando es la última, digámoslo así, intervención, antes de que terminar el siglo pasado, de nuestras Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército Mexicano, en un conflicto, en una guerra en México, que fue la Guerra de Chiapas. Pero bueno, primero vamos hacia el momento en el que termina la Segunda Guerra Mundial, que fue donde concluimos hace ocho días, y debo decirles que al concluir la guerra, el Ejército Mexicano tenía para ese momento un enorme prestigio, bien ganado primero, porque ya habían quedado atrás las etapas revolucionarias, y las etapas además también en la cual el Ejército se había distinguido por darse golpes de Estado unos a otros, o por levantamientos, azonadas y motines, que habían dado al traste con la obra civil de la Revolución, y que gracias finalmente a los presidentes, primero Lázaro Cárdenas y después Manuel Ávila Camacho, había logrado ya estabilizarse e inclusive representar dignamente, aunque fuese de manera muy incipiente, muy mínima, en el escenario mundial participando con el Escuadrón 201, allá en el conflicto en el Pacífico, específicamente en las Filipinas, formando parte de esta gran victoria de los aliados en contra de los países del eje. Al regresar, pues, al regresar de la experiencia del Pacífico, cuando fueron recibidos por el propio presidente de la República, Ávila Camacho, los pilotos del 201, y se incorporaron ya a la vida ordinaria, pues el Ejército, decía yo, tuvo un gran prestigio. Déjenme decirles que este prestigio se vio recompensado de alguna manera con la creación, por ejemplo, de instalaciones materiales. Es el gran edificio central de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se construye en este tiempo allá en Lomas de Sotelo. También se construye, por ejemplo, el Hospital Central Militar a un lado, este edificio que tiene ya 60, 70 años, y que es verdaderamente hoy en día todavía de gran servicio para los militares. También, por ejemplo, se crea para ellos una institución de crédito, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Se les aumentan los sueldos, se les da otro tipo de trato laboral, pero también, al mismo tiempo, fíjense qué interesante, le cambian el nombre. ¿Se acuerdan que decíamos hace ocho días que el general Joaquín Amaro, cuando institucionalista al Ejército Revolucionario, le imponen como nombre al nuevo ejército el de Ejército Nacional Mexicano? Como se llama la calle esta avenida que está ahí en Polanco, en la Ciudad de México, Ejército Nacional, bueno, le cambiaron el nombre después de la Segunda Guerra Mundial y únicamente se va a llamar, a partir de entonces y oficialmente, Ejército Mexicano. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, hay una teoría que sostienen varios estudiosos militares, y es que el presidente Ávila Camacho, primero y después ya su sucesor, el presidente Miguel Alemán, decidieron que no podían permanecer con ese nombre antiguo de Ejército Nacional, porque daba la impresión, en el juego de palabras político de aquel tiempo, que lo nacional tenía que ver con el nacionalsocialismo y con la cuestión del nacionalitalianismo, del fascismo italiano, y que la palabrita podía prestarse a una especie de tipo despótico fascista y no querían verse involucrados, y por eso mejor recurrieron, creo yo, con buena fortuna, a un nombre bastante práctico, que es el de Ejército Mexicano. También es tan importante y tan trascendente y tan bonito el reconocimiento que el pueblo tiene por el ejército, que va a llegar a su apoteosis en el año de 1948. Los que tienen edad suficiente se acordarán, los que saben la historia del deporte también lo saben, porque en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, allá en la capital de Inglaterra, los militares mexicanos, encabezados por el entonces teniente coronel Humberto Mariles, montando un caballo que se llamaba Arete, y que además era tuerto del caballo, obtuvieron, y Mariles en lo personal, como nunca en la vida de ningún deportista mexicano, medalla de oro por equipos en la prueba de salto, medalla individual de oro, Humberto Mariles en la prueba de salto, y por equipo medalla de bronce, todo el equipo mexicano militar, en la prueba ecuestre de los tres días. Los jinetes mexicanos, el equipo de equitación del ejército mexicano, encabezado por el teniente coronel Humberto Mariles, se vistió de gloria en los Juegos Olímpicos de Londres, repito, obteniendo como nunca dos medallas de oro a una sola persona, y por equipos tres medallas. En total, lo que nunca había sucedido, ni jamás volverá a suceder, y esto, esto por supuesto hizo que la gente aplaudiera al ejército mexicano con mucho, mucho entusiasmo, es decir, estaban por las nubes. Y, de alguna manera, se va a redondear esta actitud de apoyo al ejército cuando el propio presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, en 1946, diga que ya fue suficiente de generales en la presidencia para dar paso a los civiles, y particularmente a los civiles con estudios universitarios, y por ello, va a designar como sucesor al licenciado Miguel Alemán, iniciando así, la época del civilismo en la política presidencial, porque el general Ávila Camacho sería el último de los generales que nos gobernaron. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de este día de la historia que quiero vivir, en el que estamos realizando el séptimo programa de la serie de los ejércitos en México. Muchas gracias por su atención. Por ejemplo, me dice nuestro amigo Iván García, primero me hace una pregunta casi personal que creo que no entendió, dice que no entendió bien, pero que si tengo dos libros por salir, uno, uno que ya salió en realidad, que es una historia que acabo de escribir para entender y explicar la micro historia de los cabos en Baja California Sur, que se llama el librito Conversaciones acerca de los cabos, acerca de la historia de los cabos Baja California, que se va a repartir por allá, exclusivamente en la zona turística de los cabos, y segundo, sí, en el mes de septiembre saldrá otro libro mío, que se llama Diario de Navegación, usted habla de Morelos, no Morelos, ya lo publiqué hace dos años y medio y también me dice que si puedo mandar un saludo para aquella persona que está subiendo este programa vía podcast por Evox, no sé ni qué es Evox y tampoco sé quién es esa persona, pero muchas gracias por subirlo, creo que con eso nos ayuda bastantito para difundirlo, muchas gracias Don Iván, se lo aprecio enormemente y también le quiero agradecer a nuestros amigos Fernando Salinas que me escribe desde Macal en Texas que está interesada esta serie y que le alegro los sábados, muchas gracias que me invita a comer carne asada allá en Macal en Texas, lo estoy considerando, no se crea, Don Jorge Lozano dice que no es el tema pero que está en Nuevo México y ahí se sabe que no hubo apoyo de la capital cuando Estados Unidos vino a invadir, a invadir, ¿de cuál capital será? allá en Nuevo México no, pues no había apoyo de la capital evidentemente porque usted se imagina y eso fue parte quizás de por lo cual perdimos esas enormes cantidades de territorio que no había manera de enviar ejército mexicano desde el centro del país hasta Nuevo México, sí, fue una de las causas por las cuales perdimos esos territorios porque no había manera de defenderlo, con trabajos pudo el general primero Mariano Arista y después el general López de Santana llevar tropas mexicanas a Matamoros a la frontera en Bronzeville la frontera del Río Bravo y con trabajos pudieron también volver a llevar después a la Angostura por Saltillo y a Monterrey no se podía más allá más al norte era imposible y menos hasta lo que en aquel tiempo era lejanísimo Nuevo México también le agradezco mucho a don Gerardo Guadarrama dice que es un excelente programa gracias Leopoldo Espilosa muy amable que me saluda desde Ensenada Baja California se lo aprecio don Leopoldo muchas gracias don Carlos Prado que siempre nos escucha nos saluda desde Torreón Coahuila y que está recordando al día de hoy al batallón de San Patricio sí porque hoy día es San Patricio efectivamente y de eso pues platicaremos en otra ocasión don Carlos gracias porque sigo sigo de una vez porque si no el tiempo se me va muy rápido y creo que hoy no voy a alcanzar a terminar todo pero lo intentaré finalmente aunque el presidente de la república dejó de ser militar y el último sería como he comentado el general Manuel Ávila Camacho si les costó mucho trabajo a los militares separarse de la vida política mexicana de veras les costó harto trabajo creo y aquí debo decirlo con todo el respeto que se merecen los militares de aquel tiempo que el hecho de haber sido revolucionarios el hecho de haber ayudado a constituir la nación desde el punto de vista del triunfo de la revolución constitucionalista encabezada por Carranza y después continuada por Obregón ni por calles pensaron que les daba derecho a ser los que mangoneaban y controlaban el país así lo digo y con todo el respeto que se merecen fíjense bien primero el presidente Cárdenas había inclusive cuando le cambió el nombre al partido nacional revolucionario le puso después partido de la revolución mexicana o PRM constituido por cuatro sectores el obrero el campesino el popular y el militar es decir tenía totalmente politizado al ejército dentro de lo que será el PRM que después va a ser el PRI el PRI ya no tiene o ya no contempla al sector militar pero sin embargo los militares siguen vivos actuantes activos en el partido revolucionario institucional por lo menos será desde 1946 hasta que llegue el presidente López Portillo tan vivos están allá adentro que cuatro generales fíjense que interesante cuatro de ellos van a llegar a ser presidentes del propio PRI el general Rodolfo Sánchez Tawada el general Gabriel Leiva el general Agustino Lachea el general Matías Ramos bueno King 5 en realidad y el general Alfonso Corona del Rosal 18 gobernadores de los estados fueron militares entre 1945 y 1970 18 fíjense 18 militares puros generales que no se querían desapegar del poder seis médicos militares también fueron gobernadores entre ellos el famoso doctor Gustavo Váz que era médico y general pero de pronto cuando ya el partido revolucionario institucional comienza a ser un poquito a un lado y ya da menos cuotas de diputados y senadores hay con todo respeto lo digo viejitos revolucionarios que se sienten ofendidos y deciden fundar hasta su partido político que claro es una comparsa del PRI pero ustedes se acuerdan del PARM el partido auténtico de la revolución mexicana que durante mucho tiempo hasta que se independice y se vayan a la oposición pues va a ser el partido comparsa del PRI pero va a tener como presidentes a dos generales veteranos de la revolución los dos del grupo perteneciente muy cercano a Venustiano Carranza ambos además hasta firmantes del plan de Guadalupe los generales Jacinto B. Treviño y Juan Barragán es decir el PRI logró de alguna manera aglutinar a los militares o los militares querían seguir siendo parte del PRI hasta el momento en que un general Alfonso Corona del Rosal que ustedes recuerdan fue también jefe del departamento del distrito federal era un hombre muy importante fue gobernador de Hidalgo en fin un hombre muy muy poderoso escribió un librito sobre cuestiones militares y llegó a decir que la misión del ejército además de preservar la soberanía y la defensa interior era mantenerse leales a los principios e instituciones revolucionarias o sea los militares eran del PRI y el PRI era de los militares en pocas palabras que es lo que querían decir esto pues va a llegar a un momento en que simplemente andando los años en el año 2000 pues mucha gente veía con temor cuál sería la reacción del ejército mexicano cuando Vicente Fox gana la presidencia de la república y se convierte en el primer presidente de la oposición que no perteneció a un partido priista y esto pues sorprendió gratamente a muchas personas que los militares se comportaran dignamente y con lealtad institucional para reconocer de inmediato al gobierno legalmente constituido producto de la voluntad popular afortunadamente no pasó a mayores pero sí llegó un momento en que los militares mexicanos estaban profundamente politizados en el PRI y esto era muy muy peligroso al mismo tiempo también ciertos militares sentían que el país les pertenecía como tenían el ejemplo de alguna manera también de la gran obra que había realizado como presidente de la república el general Lázaro Cárdenas fíjense don Lázaro pensaba claramente que su sexenio pues se acabó y después aunque siguió siendo una persona con autoridad moral ya no se metió en nada pero había seguidores de él que pensaban que había que dar el paso siguiente hacia el socialismo y confiaban que uno de los más digámoslo así fieles seguidores de don Lázaro el general Miguel Enríquez Enríquez con hacha además Enríquez Guzmán era quizás el candidato ideal para ser presidente de la república en una época en que ya habían quedado atrás él va a competir va a contender contra don Adolfo Ruiz Cortines finalmente va a perder pero por un partido que era una especie de anticipo del partido comunista mexicano que va a tener como característica que todos son de un radicalismo de izquierda absoluto va a perder pero fíjense esto es interesante de sus huestes de los derrotados con Miguel Enríquez Guzmán va a surgir la primera guerrilla en México van a surgir los movimientos guerrilleros sobre todo en el estado de Guerrero parte de Michoacán parte un poco en Oaxaca que se van a llegar después con el tiempo hasta Chiapas y que van a estar encabezados ustedes se acuerdan por estos famosos personajes que son ya de leyenda Rubén Jaramillo I que había sido enriquista después el profesor Genaro Váz que es un maestro rural y finalmente Lucio Cabañas también otro personaje de leyenda que los tres inician la guerrilla allá particularmente en el estado de Guerrero y el ejército mexicano tiene que salir a combatirla y efectivamente durante varios años el ejército mexicano se va a encargar de combatir a estos guerrilleros que después poco tiempo después van a asaltarse de ahí y van a llegar hasta lugares como Chihuahua en donde van a asaltar en 1964 o intentar asaltar porque van a fracasar el cuartel Madera allá en la sierra chihuahuense fracasando y se forman después entonces grupos guerrilleros como ustedes lo recuerdan el partido de los pobres la brigada campesina y una serie de pues de grupúsculos muchos de ellos inclusive recibieron adistramiento en Corea del Norte y que se dedicaban fundamentalmente pues a atacar a los convoyes militares pero también a robar bancos negocios ranchos a ejecutar personas políticos sobre todo o empresarios y claro en su lenguaje de izquierda porque se sentían algo así como los herederos mexicanos del Che Guevara bueno casi eran contemporáneos de él al mismo tiempo pues mencionaban que hacían justicia cuando mataban o que expropiaban en nombre del pueblo cuando robaban por supuesto el ejército mexicano pues los acabó por completo claro diendo origen naturalmente a esa otra cuestión que después va a estallar en los años 70 de la guerra sucia cuando el ejército mexicano efectivamente para combatir a estos grupos guerrilleros pues va también a tomar caminos como dice la periodista Saber Albide caminos peligrosos para hacer lo correcto es decir pues sí sí violaron derechos humanos y hay que decirlo pero también era importante que alguien sofocara y pusiera realmente en su lugar a estos grupos guerrilleros repito que por una parte entrenados en Correa del Norte y después sintiéndose émulos de la revolución cubana que hicieron desestabilizar en México para llevarnos al paraíso socialista que finalmente fracasaría en otros lugares pero bueno vamos a entrar ahora al tema quizás más interesante que es el que se refiere a la participación del ejército mexicano en un movimiento estudiantil el 68 volvemos enseguida y estamos aquí amigas amigos para este tercer bloque del día de hoy muchas gracias tengo abundantes comunicaciones que voy a leer rápidamente don Fernando Paulina Bedillo desde Morelia Michoacán muchas gracias por escucharme dice que allá hay mucho calor aquí también un poquito aquí también pero saludos allá a Morelia Michoacán ciudad tan hermosa que hace mucho que no voy pero tengo unas ganas enormes de unas colundas maravillosas don Zeferino Esteban Ramírez 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 me hace una aclaración bien importante miren dice que fueron cuatro medallas en Londres en Santo Individual oro y plata no me acordaba de esa Humberto Marírez y Rubén Uriza y debía yo saberlo porque Rubén Uriza el nieto un buen amigo y alumno mío abogado también a quien quiero mucho efectivamente le está sumamente orgulloso de su señor abuelo así que si me está escuchando Rubén Uriza y su esposa Ana Paula López Padilla les mando un afectosísimo saludo gracias por recordarme y oro por equipos y bronce en equipos dos o tres días efectivamente me faltaba una la de Rubén Uriza don Miguel Ramírez dice que me escucha bien internet como cada sábado desde León Guanajuato así que se lo agradezco infinitamente muchísimas gracias también quiero agradecerle muchísimo me ha escrito mi querido amigo Felipe Alamilla Ramos me dice que también su abuelo en 1936 en la Olimpiada de Berlín obtuvo el equipo de polo mexicano que también caballistas ganó medalla de bronce nada más una sola medallita pero fue la primera medalla que obtuvo un militar mexicano Alberto Ramos Sesma así que es otro motivo para de orgullo para el ejército mexicano gracias Felipe te lo aprecio enormemente don Héctor Patiño me saluda desde Buena Park California muchísimas gracias don Roberto Alcázar me saluda desde Tampico que está dando clases de logística en la Universidad del Noreste que puso a leer a sus alumnos en la materia dos libros La herencia de Jorge Castañeda que es un gran libro y el otro es Pedro Páramo de Juan Rulfo que si me recomiendo un libro sobre la guerra cristiana claro está la insuperable obra del gran historiador francés nacionalizado mexicano que se llama La Cristiada publicado por la editorial siglo XXI en tres tomitos pero es un libro que no tiene no tiene desperdicio se lo juro don Héctor Patiño me pregunta que por qué México no festeja más a los soldados del batallón de San Patricio si fue el grupo más grande que ofrendó su vida por defender la integridad mexicana bueno no fue el grupo más grande los San Patricios fueron unos 200 más o menos fusilarían quizás a unos 18 o 19 porque México ellos veían como México una guerra injusta en efecto y el gobierno pues no le cumplió las promesas pues por eso no nos festejamos mucho aunque cada 8 de septiembre y el día de hoy allá en Churubusco hay una pequeña ceremonia inclusive en la cual también se tocan melodías y con instrumentos adecuados de Irlanda como las gaitas también y hay una ceremonia breve pues sencilla pero respetuosa en homenaje a los soldados del batallón de San Patricio allí en Churubusco y también sucede para conmemorar su muerte en la plaza de San Jacinto de San Ángel también le agradezco muchísimo a don Marco Marco Peña que me sugiere hacer un programa especial sobre la historia de Pemex me gusta la idea porque mañana se cumple mañana 18 de marzo 80 años de la expropiación petrolera pero una cosa y tiene razón don Marco Peña lo acabo lo acabo de reflexionar una cosa es hablar de la expropiación petrolera que ya para qué se habla de eso si ya no existe ahora sí ya fue para atrás y otra cosa es hablar de la empresa mexicana constituida a partir de la expropiación petrolera que se ha dedicado con la INCO con trabajo y con el esfuerzo de sus trabajadores a explotar el petróleo que le corresponde a México que es Pemex sí sería interesante fíjese que yo tenía alguna noticia y después le platicaré le voy a escribir porque tengo inclusive un libro sobre la historia de Pemex que coordinó una excelente amiga mía la directora de la facultad de filosofía y letras la gran historiadora doña Gloria Villegas algo sabía yo de eso yo tengo por ahí esas cosas y creo que sí podría hacer y vale la pena hacer una una historia de esta empresa productiva del estado que es Petróleo Mexicanos que es un orgullo para los mexicanos aunque me la hayan ninguneado porque ya la expropiación petrolera pues ya para qué la celebran pero bueno ese es otro tema el 68 aquí hay es importante destacar varias cosas en primer lugar el presidente Gustavo Díaz Ordaz había designado como secretario de la defensa nacional a un general veterano de la revolución también que había sido enriquista del movimiento este Miguel Enríquez Guzmán que he comentado hace un rato y seguramente por recomendación de don Lázaro Cárdenas y seguramente también para quedar bien con cierta parte del ejército tradicional lo había designado secretario de la defensa nacional esto por una parte por otra parte también es importante señalar que finalmente el propio presidente Díaz Ordaz reconoció que y aceptó públicamente en su informe de gobierno el quinto en el año 1969 que él asumía personalmente toda la responsabilidad y así lo dijo política histórica jurídica y personal de lo que había acontecido en el año de 1968 que como bien ha demostrado el gran historiador Enrique Krause quizás se debió más bien a un arranque de estos frenéticos del presidente que era bastante de mecha corte que se enojaba muy frecuentemente y quizás si entendemos la justificación última por supuesto abriéndolos un poquito la mente y pensando como si algún día cualquiera de nosotros tuviese que ocupar un papel semejante ante la inminencia de un gran evento internacional en el que México sería por primera vez escaparate y que todos los ojos del mundo estarían puestos sobre nuestro país y me refiero a la olimpiada en México del año 68 que comenzaría como ustedes recuerdan los que ya vivieron en aquel tiempo y los que no en sus libros de historia lo han visto que se iniciaría el día 12 de octubre del 68 precisamente pues evidentemente el presidente Díaz Ordaz un hombre además que odiaba todo lo que fuera desorden fíjense dice Enrique Kraussi cuenta muy bien que la mayor pasión y el pasatiempo número uno del presidente Díaz Ordaz era armar rompecabezas era un hombre impecablemente cuidadoso para el orden un maniático del orden imagínense nada más y que hubiese un muchacho gritando pues lo ponía seguramente frenético y esto pues va a orillar a que para evitar que el país se le fuera y se le derritiera entre las manos en plena víspera de la Olimpiada actuara de una manera bastante severa rigurosa durísima utilizando para ello al ejército mexicano que hay que decirlo también con toda claridad primero el ejército mexicano que tenía que cumplir órdenes segundo las órdenes tampoco fueron de hacer salvajadas ni de matar gente las órdenes en este caso al ejército mexicano y esto es algo que debe decirse se encuadran y canalizan mediante los protocolos y procedimientos que ya están establecidos nunca nadie ordenó matar estudiantes esto es un punto que hay que aclarar la orden fue sofocar el problema y para ello el ejército contaba ya para entonces con un conducto protocolario para hacerlo ya existía y estaba en vigor un manual para el control de disturbios civiles en el cual se establecen justamente los pasos que debe seguir cualquier comandante de tropa al enfrentar una situación peligrosa en medio de un disturbio civil es decir una manifestación no pacífica sino hostil claro acuérdense que en todo el movimiento del 68 hay infiltrados recuerden ustedes que inclusive uno de los líderes del movimiento nacional de huelga era agente del gobierno y que seguramente tenía instrucciones como hoy también sabemos por parte de algún político interesado después quizás en llegar a altos puestos en azuzar provocar causar caos el famoso búho ¿se acuerdan? Eduardo Valle el búho que era agente del gobierno y que por supuesto es de los más radicales que los conminaba entrar en acción y aventar bombas molotov y andar haciendo pintas y subir la bandera rojo y negra en palacio nacional es decir los muchachos también provocaban quizás no por ellos mismos quizás más bien asustados por estos agentes y esto va a ocasionar una respuesta furibunda biliosa energúmena del presidente Gustavo Díaz Ordaz que repito va a enviar la fuerza pública primero por ejemplo a ocupar el Zócalo en la Ciudad de México para desalojar de allí a los estudiantes que habían se habían atrevido a esa a ese agravio patrio de subir la bandera también se va a les va a ordenar que ocupen la escuela nacional preparatoria allí en San Ildefonso y cuando esto sucede recuerden ustedes que para poder entrar un edificio repleto de muchachos que arrojaban desde arriba piedras y bombas molotov pues los soldados recurren a una bazooka y de un sendo bazookazo ¡Bum! volaron la puerta añosa y antiquísima del colegio de San Ildefonso para poder entrar después también ustedes recuerdan van a ocupar la ciudad universitaria van a meter los tanques a CEU cosa que nunca había pasado ni volvió a pasar pero ahí estaban los tanques después van a ocupar el casco de Santo Tomás y Zacatenco de lo cual yo doy fe porque a mí me tocó de niño de 8 años de 9 años la casa de mi papá estaba a la vuelta justamente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y nos pasamos aquella noche escuchando el traqueteo de las ametralladoras y los balazos metidos abajo de una cama y al día siguiente pues vimos los tanques estacionados frente a la puerta de la casa que era nuestra y finalmente pues llegará el día del 2 de octubre en el cual hoy sabemos también ya gracias a los papeles que se han exhumado y particularmente a los documentos del general Marcelino García Barragán que fue una trampa que hasta el propio ejército cayó en ella porque quienes disparan primero agazapados escondidos y disfrazados son oficiales del estado mayor presidencial que a las órdenes directas del presidente de la república fueron quienes abrieron fuego aún sobre los propios soldados porque estos hombres estos francotiradores el primer tiro lo dirigen directamente al cuerpo del comandante militar el general Hernández Toledo que iba subido en la torreta de un tanque y recibió un balazo que lo puso fuera de combate y los soldados comienzan a repeler los disparos ellos a su vez haciendo fuego hacia arriba el general Marcelino García Barragán cuenta en sus memorias y en los documentos que ya han aparecido de él que se publicaron después de su muerte como finalmente tuvo un encontronazo fuertísimo con el jefe de estado mayor presidencial que le ordenó ni modo en general recibí órdenes superiores de actuar así es decir fue una trampa también para el ejército mexicano pero la moraleja o la lección es que a partir del 68 el ejército mexicano jamás volvió a ser utilizado para sofocar manifestaciones ni revueltas estudiantiles ni problemitas entre jóvenes ni ningún tipo de disturbio civil el ejército mexicano ya no se dedica a eso volvemos volvemos enseguida y estamos aquí amigas amigos para este último segmento del día de hoy que se me ha ido rapidísimo además he tenido que hablar a toda velocidad para poder más o menos alcanzar cumplir la meta que me propuse llegar al año 94 ya casi llego pero también quiero agradecerle por supuesto esto no puedo detenerlo porque algo importantísimo es que nobleza obliga y ante la nobleza de ustedes que me escriben por supuesto los saludo como don Jorge Gallo que me dice que la novela La Plaza Luis Espota da otra visión la de un funcionario gobierno que justifica el 2 de octubre y por eso lo acusaron al propio escritor de ser un vendido pues sí son los riesgos que corre uno como en esta versión que estoy dando yo hoy en este día en el cual pues si usted ve también tiene algún tipo de elementos curiosos como por ejemplo entender entender sobre todo lo que piensa y hace un soldado mexicano que cumple órdenes que tiene bien claro el concepto de la obediencia de vida y que además también tiene pues como canal para poder normal su actuación los manuales y protocolos que le han sido dados para poder cumplir con ellos con la misión que se le encomendó pero bueno vamos rápidamente al tema para agotar sin embargo fíjense que el presidente Díaz Ordaz vamos a olvidarlo un poquito hacer un lado del 68 hizo algo también importantísimo que hasta el día de hoy sigue vigente ya cumplió de esto más de 50 años fue en el año de 1966 cuando lo crea pero tiene una eficacia y además también un reconocimiento público unánime el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue el que instituyó el concepto del plan DN3 que ustedes lo conocen muy bien es esta forma de actuar del gobierno y del ejército mexicano para auxiliar con las tropas a la población civil en los casos de desastre o de emergencia natural cuando hay un terremoto quien sale hoy en día a rescatar inmediatamente y a poner ayuda y orden y disciplina y empezar los trabajos de rescate el ejército cuando hay un huracán en las costas quien sale inmediatamente a rescatar y a poner orden y a dar seguridad y a comenzar las labores de rescate la marina es decir esas tareas de ayudar a la población civil en caso de emergencias naturales repito de desastres le fue encomendada al ejército mexicano en general a todas nuestras fuerzas armadas por el presidente Gustavo Díaz Ordaz quien inclusive va a reformar la constitución para agregarle como misiones del ejército primero por supuesto la defensa exterior segundo la seguridad interior como está así desde 1917 pero se le agregó por inspiración del presidente Díaz Ordaz esa tercera de ayudar a la población civil en caso de desastres así que también hay que tomarlo en cuenta pero además también por ejemplo el presidente Echeverría años después también le va a agregar otra finalidad importante al ejército dos de hecho en realidad una cuando se crea la Comisión Nacional de Zonas Áridas el ejército mexicano es el comisionado para llevar agua a todos los habitantes de las zonas que en aquel tiempo nuestro país en Chihuahua en Sonora en Baja California carecía de agua potable en lo que se establecían estos servicios básicos para todo el país pues al ejército se le encomendó llevar el agua y hasta la fecha también y desde aquel tiempo las campañas nacionales de reforestación estos se han encargado los soldados mexicanos desde hace ya 50 años hay otro tema importante hoy estamos acostumbrados a pensar y así lo dice todo el mundo que la guerra contra el narco la inició el presidente Calderón esto es absolutamente falso solamente la continuó ¿saben ustedes cuándo comienza la guerra oficialmente contra el narco? justamente a fines de los años 60 y principios de los 70 si ustedes se acuerdan de mi edad en las noticias de 1969 y 70 se habla ya del plan ganador ganador que es el uso del ejército mexicano casi 3.000 hombres que fueron enviados al triángulo dorado es decir a la confluencia en la sierra madre occidental en los límites de los estados de Chihuahua de Sinaloa y de Durango ahí se ejecutó el primer combate importante contra el narcotráfico a través del ejército mexicano más tarde ya durante el gobierno del presidente López Portillo se va a dar otro momento importantísimo cuando aumenta la presencia de tropas mexicanas a través del plan cóndor que es el combate al narcotráfico este especialmente en Chihuahua en donde en aquel tiempo estaba verdaderamente en su apogeo se acuerdan Don Neto y todos estos personajes del señor de los cielos y todo aquello y el plan cóndor 2 que se da en el estado de Michoacán una zona donde desde aquel tiempo ya existía el narcotráfico y el ejército mexicano ya desde entonces fue enviado para combatir tanto el tráfico y los criminales como la siembra y cultivo de marihuana y de amapola en ambos casos el ejército tenía a su cargo la detección de los plantillos el llegar a ellos en las sierras el destruirlos el quemar las plantas detener a los traficantes y a los criminales y siempre siempre con víctimas y con soldados muertos años más tarde el presidente Miguel de la Madrid si ustedes lo recuerdan se creó la fuerza de tarea Marte la fuerza de tarea Marte para combatir al narcotráfico y fueron enviados a combate a combate contra los criminales en el norte del país 24 mil soldados y lo mismo siguió después con la fuerza de tarea azteca ya en tiempos del presidente Fox y lo mismo siguió hasta nuestros días porque es una guerra que ha comenzado ya desde hace 50 años y no termina por muchas razones por muchísimas las que ustedes quieran pero es obligación del gobierno mexicano sea quien sea el titular del ejecutivo federal cuando promete protesta jura o se compromete a cumplir la constitución política de nuestro país y las leyes las leyes que le emanan su compromiso es cumplir la ley y si la ley establece que esos señores son criminales pues tiene que cumplir el presidente y combatirlos y la mejor manera que tiene para hacerlo porque desde aquel tiempo se sabe perfectamente bien que no se cuenta porque no son de fiar las policías estatales y municipales tiene que recurrir a la institución que todavía al día de hoy tiene el mayor índice de aceptación de confianza y de reconocimiento de la población mexicana que son el ejército la armada y la fuerza aérea déjenme llegar al último momento y episodio de esta serie que es que en el año de 1994 como ya muchos recuerdan el día primero de enero nos despertamos todos con la noticia de que un grupo un grupo guerrillero había atacado el cuartel de Rancho Viejo y había tomado la ciudad de San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas un grupo que a las pocas horas se supo se autodenominaba ejército zapatista de liberación nacional y que estaba aparentemente conducido por un voz por alguien que se convirtió en su vocero un personaje que se llamó el subcomandante Marcos que es quien de alguna manera daba las declaraciones públicas él decía que no estaba al mando del ejército que lo estaban los comandantes zapatistas todos ellos técnicamente de procedencia indígena originarios ya sea tejolabales sociles setzales y que estaban primero con un reclamo histórico que es totalmente cierto que es la injusticia en la que han vivido nuestros pueblos originarios desde los días de la conquista y antes porque acuérdense que antes los aztecas dominaban y tenía a todo mundo verdaderamente asoleado es decir la injusticia indígena mexicana no es de la conquista para acá ya viene de antaño de más atrás pero según también con el reclamo de establecer el socialismo en México según así lo anunciaron el propio periódico oficial de los zapatistas y en el cual se decía que la primera misión de este EZLN era combatir al explotador ejército mexicano claro cuando empiezan los balazos ya ya de veras porque la primera pues fue una sorpresa los agarraron desprevenidos a nuestros soldados mexicanos hay que decirlo con toda claridad porque estaban pues era día de azueto primero de enero acababa de pasar la fiesta de fin de año la víspera y pues estaban todos seguramente medio adormilados y muchos seguramente francos pero una vez repuestos en nueve días tenían dominado y sujetado al EZLN incluyendo la famosa batalla de Ococingo donde aún así murieron 15 militares mexicanos y bastantes decenas de zapatistas donde se descubrió que era todo un engaño porque estos pobres hombres indígenas repito mexicanos eran engañados por quienes los conducían y les daban almas de palo y escopetas viejas y machetes y los hacían enfrentar a los soldados competentes adistrados mexicanos o sea fue una cosa desproporcional también en algún momento cuando la resistencia zapatista fue más dura hay que decirlo se utilizó contra ellos a la fuerza aérea mexicana con los escuadrones de aviones de entrenamiento pilatos que fueron dotados de cohetes de pequeños misiles o los aviones de transporte a la va que también fueron artillados o los helicópteros bel que fueron quienes bombardearon las posiciones zapatistas fue la segunda vez que nuestra fuerza aérea participó en combate desde la segunda guerra mundial imagínense nada más y finalmente pues el día noveno el día 9 de enero el presidente de la república Carlos Salinas de Gortar y el darse cuenta que pues iban a ser apachurrados los indígenas y para no crear un escándalo mayor internacional ordenó de manera unilateral el cese al fuego así lo dispuso y le pasó la orden al general secretario de la defensa Antonio Ribello Bazán quien finalmente pues ordenó el cese al fuego que se detuvieran las hostilidades en una guerra de 9 días que conmocionó al mundo más finalmente a la larga y lo voy a decir con todo respeto por lo turístico porque el subcomandante Marcos pasó a ser una figura de leyenda sueño de jovencita seguramente hubiera querido ser icónicamente famoso como el Che Guevara pero no lo consiguió porque quien sabe que pasó con él pero con esto con eso terminamos esta serie del ejército mexicano gracias amigos amigas la semana que entra un programa sobre Benito Juárez para celebrar mis 25 primeros años en la radio gracias a Daniela García en la producción a don Raul Cruz en los controles y a ustedes amigos y amigas los espero aquí mil ocho días de veras acompáñenme a celebrar de una manera por supuesto radial mis 25 primeros años en radio pásenla pásenla muy bien Música 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 ¡Gracias!